La gran misión Vivienda Venezuela es una promesa hecha realidad, que dio paso a uno de los logros más grandes de nuestra revolución. Para nosotros fue una gran victoria y un sueño hecho realidad, pues una bendición de Dios este hogar donde estamos viviendo. Nació para el vivir viviendo. Saber que uno ha adjudicado una misión Vivienda, yo no creo, o sea, yo siempre cuento lo que me pasó alrededor, pero la emoción que se siente es indescriptible. Y hoy día continúa cumpliendo los sueños y anhelos de las familias más humildes de nuestro país. Mientras haya revolución, habrá esperanza de vivienda para los venezolanos. Y yo soy testigo de eso. Aquí no hay otro país en el mundo que haya hecho eso. Con más de 2.600.000 viviendas, celebramos su octavo aniversario junto al pueblo y vamos rumbo a los 3 millones.